Vamos mirándonos. Sí, tú. Las dos nos volvemos a mirar. ¡Cristina! Las lágrimas. El día de hoy, en la casa de los homosos, a Leska le confiesa a Lupillo Rivera cómo fue la eliminación con Cristina. Menciona que después de que salió Lupillo Rivera, enseguida Nacho se conectó para decir que Maripilli podía regresar de igual forma a la casa. Y menciona que después Nacho les dio un momento a ellas dos, a Leska y Cristina, para tener un momento de reflexión. Y básicamente sí, Cristina le dijo que le diera el meñique a Paulo y le dijera si a meses y él iba a entender esa palabra. Además que a Patricia la quería mucho y que le mandaran su ropa a Cristina y sus cosas que había dejado. Posteriormente regresa del corte y Nacho empieza a decir la persona eliminada eres tú. Sí, tú. Y menciona a Leska que miraba a Cristina y se miraron tres veces. Cristina. Y fue cuando a Leska no lo creía y menciona que se le salieron las lágrimas a Chorro y que rápidamente fue a abrazar a Cristina. Donde también quedó impactada por lo que pasó. Y bueno, posteriormente a esto vemos cómo de igual forma está ahí Alana y Geraldine que no la enfocan en unos momentos. Y bueno, para ya no seguir escuchando esta historia mejor Alana se fue como puedes ver. Así que Alexka está muy feliz de ya haber regresado a la casa y darse cuenta que el público sí la apoya. Y bueno, está al punto de decirles que ya no va a jugar con lo que es Alana y Geraldine que ahora quiere jugar solamente con Lupillo y Melaza. pero todavía falta que hable del tema pues es evidente que lo va a hablar más tarde una vez que ya sepa quién es el líder porque no va a jugar así nada más sino va a ir a lo seguro. Y bueno, como puedes ver de igual forma Geraldine se tapó la cara porque yo no quería seguir escuchando este tema. Y bueno, de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!